Los primeros tres años de vida son muy importantes para el desarrollo cognitivo y cerebral de las personas. Es en el momento en el que se sientan las bases del desarrollo posterior. Ya desde edades muy tempranas es posible identificar que existen brechas importantes en el nivel de desarrollo de los niños. Habrán algunos niños que tienen muchísimas oportunidades para conversar y para desarrollar sus habilidades lingüísticas y hay otros niños que no cuentan con tantas oportunidades. Estas diferencias o estas brechas que empiezan a aparecer a estas edades tan tempranas tienen implicaciones para su desarrollo posterior. Desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas hemos estado desarrollando distintas investigaciones orientadas a comprender mejor estos fenómenos. Nuestra agenda de investigación tiene dos puntos principales. El primero de ellos es conocer y comprender mejor estas brechas y cómo surgen en estos momentos tempranos de la vida. El segundo de ellos es desarrollar intervenciones que permitan reducir esas brechas. Lo que encontramos es que la práctica de la lectura compartida en el contexto del hogar tiene efectos positivos en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Entonces por ejemplo les damos libros a las familias y les ofrecemos información sobre cuáles son las mejores maneras de compartir esos libros con los niños y con las niñas. Lo importante es que la lectura se vea no solo como una tarea que hay que cumplir, sino como una oportunidad para poder no solo incentivar el desarrollo del lenguaje, sino también fomentar ese vínculo, esa relación cercana entre las personas cuidadoras y los niños. Desde que estaba en el colegio siempre me interesó como tener un trabajo en el que me pudiera hacer preguntas y buscar respuestas a esas preguntas. Luego entré a la Universidad de Costa Rica donde estudié psicología y desde que estaba en el segundo año de la carrera empecé a trabajar como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Fue así como me decidí a realizar mis estudios doctorales y luego regresar para incorporarme al personal docente de la Universidad de Costa Rica. En la universidad los profesores y las profesoras tenemos la oportunidad de conocer a otros profesionales en otras áreas, interactuar con ellos y formular de manera conjunta propuestas de investigación que nos permitan resolver los problemas complejos de nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!